Elipsa reveló recientemente que se encuentran vigilantes ante la plaga del caracol gigante, que se encuentra fronteriza con Nicaragua, y el gusano rosado identificado en Corn Island. Nosotros tenemos ciertas plagas que son cuarentenadas, que no podemos permitir que entre al país. Por ejemplo, el caracol gigante, llegó una persona de Europa, la introdujo en Costa Rica, pero está en las líneas fronterizas de Nicaragua, en Guanacaste. Entonces nosotros tenemos una línea de trampeo técnico, en línea de trabajo, con la cuestión del huracán, se nos vino gusano rosado, eso nace en algodón silvestre, que existe en Corn Island y en la isla pequeña. Entonces tenemos una línea de trampeo técnico ahí, quitando ese algodón, botando, viendo. Esto no hemos logrado, o sea, sí los ubicamos, ¿verdad? Y ya hicimos el proceso sanitario para posteriormente nuevamente declarar al país libre de esa plaga, porque es un riesgo hoy bien de toda la región. Si él se mete, pues se lleva... O se prolifera, ¿no? Se prolifera, entonces ahí tendríamos un problema. En el huracán, pues, que se fue sobre la línea de Corn Island, porque hemos buscado por otros lados, solo estaba ahí basificado que hace años, estamos hablando que unos 10 años o 15 años, se habían encontrado las primeras larvas ahí, pues entonces ahora estamos en una línea constante de protección. Y notificado el sistema sanitario internacional. El funcionario del Ipsa agregó que en avances en este sector, Nicaragua ya aplica la metodología internacional de protección y sanidad agropecuaria. Nicaragua a nivel de lo que es Latinoamérica como tal, está avanzado en las líneas de vigilancia fitosanitaria reconocido por la CIPF, ahorita hace poco la FAO, pues. Y habían 50 años que no se habían revisado. Hoy tenemos leyes nuevas, a través también de todo ese análisis, ahorita ya vamos a introducir la ley de inocuidad. Estamos introduciendo la ley de salud animal y la ley de semillas. Entonces ya el Ipsa quedaría en completo, ¿verdad? Este país, nuestro país, pues. Ya tendría toditita las leyes actualizadas. En 50 años, o sea, aquí en Latinoamérica es difícil. Una ley de semillas. Y ya no la validaron internacionalmente. Está la FAO por medio, los equipos internacionales, legales, especializados. Entonces sí, pues nos dieron, ya que dicen, está muy, muy, muy buena esa ley. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!